La alcaldesa Elizabeth Lobo entregó un balance de las acciones que en las últimas horas diferentes autoridades han adelantado en pro de la emergencia generada por el derrumbe en el asentamiento humano Altos de Bellavista. La reubicación de 14 familias forma parte de las acciones. Con un plan padrino que establecimos a nivel del municipio se pudieron ya ubicar en arrendamiento 14 familias con contratos de arrendamiento firmados. En el día de mañana se continuará con esta parte de lo que es la ubicación del resto de familias que directamente estaban en la zona que genera un mayor riesgo. La mandataria se refirió también a la evaluación de terrenos que hicieron queólogos de Planeación Municipal y de la Secretaría de Infraestructura en el sitio de la tragedia para verificar la delimitación del perímetro de riesgo en esta zona. Sin embargo, la comunidad es muy consciente de la situación y solicitamos que en cualquier momento los organismos y los contactos que se tienen para que informen sobre una situación de emergencia. Confirmó que la comunidad del sector ya fue advertida del riesgo que representan los terrenos y cuanto antes los asentamientos serán demolidos. Para poder nosotros como administración municipal realizar las labores de adaptación del suelo que no se siga generando un posible desplazamiento de tierra y controlar un posible nuevamente deslizamiento. Unificado instalado en el comando de policía.